¿Qué es el proyecto de la Estación Experimental? Es un factor fundamental dentro de la investigación agropecuaria y sentimos que es un elemento muy importante para acortar brechas tecnológicas. El productor necesita, indefectiblemente, nuevos materiales para entrar a nuevos mercados y para tener nuevas demandas. No nos referimos solamente a obtener variedades que tengan mayores rendimientos o que tengan mejor calidad lo producido, pero también a través del mejoramiento se pueden lograr cosas como resistencias, resistencias a las enfermedades, a ciertas plagas, modificar de algún modo también las épocas de cosecha, de modo tal que entremos al mercado en una época más estratégica que en otra, lograr también por el mejoramiento una mayor vida poscosecha de la fruta, un mejor tamaño, un mejor color en la fruta. Y esto es válido para cualquier especie, no solamente para los frutales de carozo, que es lo que hacemos en San Pedro. Las variables que se tienen en cuenta para la evaluación de los distintos materiales tienen que ver con lo productivo, tienen que ver con lo fenológico, es decir, la fenología es aquello que te describe a la planta desde el punto de vista de su comportamiento durante la temporada, cuando florece, cuando brota, cuando maduran sus frutos. Como te decía, del punto de vista también de la producción, no solamente en cuanto a lo que es cantidad de fruta, sino calidad de fruta. Por otro lado, también se registra y se presta atención a lo que es el comportamiento de todos estos materiales frente a las adversidades más comunes de la zona. Cuando hablo de adversidades me refiero a plagas y enfermedades fundamentalmente. Hay dos metodologías para hacer mejoramiento. Una es introducir materiales desde otros programas de mejora, probarlos, adaptarlos, seleccionarlos y validarlos. Esa sería una metodología. Y la otra es obtener nuestros propios materiales con variedades que ya están presentes. Por ejemplo, tenemos variedades que fueron introducidas desde lugares del país, del norte de Argentina, que, por ejemplo, se caracteriza por ser un duraznero de flor blanca, a diferencia de la gran mayoría de los durazneros que tienen flor rosada de distintas tonalidades. También tenemos en la colección durazneros enanos que producen, por ejemplo, flores dobles, de doble hilera de pétalos. Que son diferencias. No todo eso significa que ese tipo de materiales tenga algún futuro comercial. Pero son importantes desde el punto de vista de la variabilidad y de la diversidad que uno tiene que tener dentro de una colección en la cual piensa que pueden ser utilizados todos esos materiales como padres para futuras variedades. Para poder orientar la selección de las variedades, como así también dar a conocer lo que nosotros vamos viendo con características promisorias, se trabaja con los productores y los consumidores de dos maneras distintas. Con los productores se hacen jornadas todos los años en las cuales se les muestra las plantas y la fruta de aquellas variedades que han ido madurando, que están madurando. Destacando aquellas que nos parecen que tienen buenos comportamientos y en qué se basa ese buen comportamiento. Por otro lado, para poder orientar también a la selección es importante conocer qué opina el consumidor y qué conocimiento tiene el consumidor de lo que está comiendo. Entonces, también se ha comenzado a trabajar ya hace tres años en lo que se llaman paneles de consumidores. En esos paneles de consumidores se seleccionan variedades a las cuales directamente son probadas por consumidores en un número interesante, incluso estamos siendo en San Pedro y también en otra ciudad de la provincia de Buenos Aires y se busca que el consumidor exprese cuáles son sus preferencias con respecto al tipo de variedad que prefiere, que desea y que le gusta más comer. Siempre trabajar en mejoramiento en fruticultura es una disciplina que lleva mucho tiempo. No es como en un cereal o en una especie herbácea que al año ya podés tener resultados. En fruticultura hay que realizar los cruzamientos y esperar que ese árbol, ese frutal, ya sea un cítrico, una vid, lo que fuere, empiece a producir. Para lo cual mínimamente son de tres, cuatro, hasta cinco años. Gracias. 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 Gracias.